El exceso de alcohol es perjudicial para toda vaina Así que es cuestión de ustedes si deciden beber ron No es culpa del video este Ley 44 ¿Cómo te vas a alegrar si yo soy el que siempre te hace el nombre a Dios? ¿Y hoy qué se toma? El mismo de siempre El mismo whisky El de a tu mueve ¡Cájaro! ¡Mira! ¿Tibioso como a usted le gusta? Sí, tibio A los pajaritos Abaño ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Claro! Ah, venga acá, ¿y con qué disco arrancamos? Quítame eso y ponme el de siempre, el disco es Johnny Que plenamente conmigo fuiste feliz Y yo ni se diga totalmente enamorado ¡Venga te! ¡Métase el mío! ¡Jujujo! Pero es que es tan nervioso No, es que estoy trabajando compa El Iba Sí, es el único cantinero que no me amarró cuando está trabajando Es que después se me hace daño a la lengua ¿Por qué? ¿Te la pelas? No Hablo más de la cuenta Y después la embarro No, pero a mí me sirve Porque tú eres chismosito Y así me voy enterando De todos los cuentos Que están pasando por aquí Por el pueblo Que el que se quiera enterar Que venga aquí A la cantina tuya Cantina del Chisme Así le voy a poner No, pero es que le traga un trago a la muchacha esa de parte mía A ver si ella pronto lo quiere ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué te digo? Que no puede tomar tan poco de trago ¿Por qué? Porque le hace daño a las piernas ¿En las piernas? ¿Qué? ¿Se le duerme? No, no Se le abre ¡Esta maluca! ¡Me gusta! ¡Son blanqueos! Pero es que yo decía Bueno, sigamos tomando nosotros ¡Vele! ¡Para un carusel! ¡Lo sigo donde estoy!